Alonso Te concentradísima con la arena Hola Alonso, te vas a quemar, ¿ya? Alonso, amor, ayúdame La arena está quemando No sé por qué no llora él Mira, los lentes de esta persona Se los va a quitar ¿Qué pasó, Alonso, ah? Estás al lado del pescado, ¿no? No? Ryan Ryan ¿Qué pasa, Pajá? ¿Qué pasa, Pajá? Hay arena acá en el agua, Alonso. ¿Cuál agua, mi amor? Pero el salvavidas dijo que no nos podíamos meter, aunque ya se metió. Se le metió ya a pasar la corriente. Alonso, ¿vamos al agua? ¿Qué pasa, Pajá? ¿Qué pasa, Pajá? ¿Qué pasa, Pajaa?